El cuerpo astral y experiencias fuera del cuerpo. ¿Qué dice la Biblia del tema? Pregunta por Laura Johanna Sánchez. Un saludo a. Pepe, gracias por seguirnos. Análisis de la pregunta. ¿Qué es la proyección astral? Los que creen en la nueva era, hinduismo, misticismo, y muchos otros sismos, creen que todos los seres poseen lo que se llama, el cuerpo astral el cual mora dentro del cuerpo físico. Enseñan que una persona puede aprender a controlar su cuerpo astral mediante la práctica de las formas orientales de meditación e hipnosis. Una vez que una persona haya logrado este control, es posible la proyección astral, es decir, son posibles las experiencias fuera del cuerpo que por la voluntad del individuo toman lugar en la tercera dimensión. La tercera dimensión se define como un mundo en el cual las limitaciones del espacio, gravedad, y el tiempo no existen. También se cree que es un mar de conocimiento y sabiduría escondidos porque ven la muerte permanente del cuerpo físico como una experiencia fuera del cuerpo. Por esta creencia, mucha gente acepta el viaje astral como una manera de escaparse del miedo de la muerte. Análisis bíblico. Los seguidores de la nueva era a menudo llaman al cuerpo astral la conciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el cuerpo físico, espiritual y la mentalidad del hombre? El apóstol Pablo dijo a los creyentes cristianos en Tesalónica, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, primera de Tesalonicenses 5, 23. La teleportación en cuerpo humano no es lo mismo que el viaje o proyección astral o viajar en cuerpo espiritual dejando atrás el cuerpo físico. Sé de una secta ocultista en la India, de iglesias satanistas en África y al parecer una secta satánica en Estados Unidos que instruyen a sus adeptos ocultistas para teletransportarse de un lugar a otro instantáneamente, lugares cercanos o incluso a otro país del otro lado del mundo, entrando en cuartos cerrados, pero eso no es por tener cuerpos físicos extradimensionales sino por métodos ocultistas y demoníacos. Existe un caso distinto aunque igual de ocultista y demoníaco, el salir en cuerpo espiritual dejando atrás el cuerpo físico, también llamado proyección astral, este último es más conocido y practicado entre los ocultistas y brujos que el método anterior de teletransportarse instantáneamente en cuerpo físico. La teleportación en la Biblia es mencionada en Hechos 8, 39, 40, cuando el poder de Dios teleportó a Felipe unos 32 kilómetros, cabe notar que fue por voluntad de Dios y fuera de que Dios decida teleportar a una persona, a todas luces veo el fenómeno como ocultista y trasgresión de las leyes de Dios, el fenómeno es muy real pero eso no significa que sea correcto ni acorde a las leyes de Dios, como pasarse una luz roja es posible pero es una violación a la ley. La escritura de primera de Tesalonicenses 5, 23, enseña que el hombre es un ser tripartito que tiene un cuerpo físico, un alma la cual es su conciencia, y un cuerpo espiritual. Sabemos que cuando los creyentes en el viaje astral hablan del viaje de la conciencia de una persona, no se refieren al viaje de la mente o de los pensamientos. Hablan del viaje del cuerpo espiritual que mora en el cuerpo físico. Dios no quiere que el hombre controle su cuerpo espiritual para su propia protección. Cuando el hombre desobedece estas limitaciones establecidas por Dios, entra en contacto con espíritus diabólicos y se hunde cada vez más en el engaño. El autocontrol del cuerpo espiritual se logra practicando las formas orientales de meditación e hipnosis, prácticas que están en agudo desacuerdo con las escrituras de la Biblia cristiana. Primera de Timoteo. 4. 1 El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo. 4. 3. 4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dios nos advierte en su palabra de un mal que se intensificaría en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor. Satanás extremará sus esfuerzos y utilizará a todos sus demonios porque sabe que le queda poco tiempo. Amén. El arte de servir, suscríbete y comparte.